¡Suscríbete! No duelen tanto si te quitan un cangrejo o te quitan una rana, por ejemplo, ¿no? Te quitan el gromp y dices, pfff, te quitan el gromp. Vale bastante más. Bueno, pero la visión, claro, es algo abstracto, ¿no? Cuenta también. Puede ser clave, Terrac. Igual concreto es lo que intenta hacer Misfits, que quieren entrar. Cuidado, cuidado, cuidado. Destello por parte de Haru, Bceo, que está en mala posición. Tenía que flashear también. Llega la cabra de Orla, va a devolver y salta Perkxel. Primera sangre para el croate Zlatan, que va a caer también. Y en este se la va a quedar al Farid. Doble kill para Vitality. Ahora sí, ya toma ventaja en el marcador. Hablábamos de animales y vino la cabra. Doble nóquida, donde la guerra por escalado está de su lado si empiezas con ventaja de dinero. Es que Perkx lo ha hecho muy, pero que muy bien. Consigue rotar un pelín más tarde, pero en el posicionamiento adecuado. Porque es que no ha recibido ni un solo autoataque de alguno de los integrantes de Misfits. Mientras tanto Haru, que está en la posición contraria, le diría que le han visto en un ward. Así que sabe Zlatan perfectamente, ¿no? Que este dragón es gratis. Sí, no se van a complicar mucho. Va a sacar algo. Pero, de todas maneras, ya lo había apuntado. Las señores de realización de la Legon, así nos lo vuelven a poner, porque si no, ya te digo yo que... ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! Ahí llega el oso, ahí llega el oso, saltando desde picuchillos y además con un gatito a la espalda. ¡Qué fácil! Haru, que asegura la kill más fácil imposible, castigando la falta de destello, que sabe que... Sabe perfectamente que no hay ni un solo ward en esa zona por Bceo. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí, de nuevo en el pasillo ultimate de Yumi. ¡Qué fácil! ¡La bursteada que le acaban de meter! Se vuelve a morir Bceo. Ya tenía el destello disponible, pero salir de ese pasillo era prácticamente imposible. Ultimate de Neon aquí no está ni siquiera cerca. Viene Alfari, mucho cuidado ahora mismo. Con el top liner de Vitality, tiene que echarse para abajo, tiene que echarse para atrás. Haru, que gana el posicionamiento. Llega la cara. Levanta a cuatro jugadores. ¡Espectacular! Noca por parte de Alfari, la kill para el mismo. Se la va a quedar el torneo de Vitality. Salta Haru ahora. Mersa en problemas, tiene que gastar el destello. Cuidado con la tormenta rayos de Víctor. Haru, que retrocede. Pérez, que buscaba el cohete. No era suficiente para encontrar la vida de Bceo. Acaba sobreviviendo la joyita, pero ¿a qué precio? Vitality se lleva una kill y todo el posicionamiento para llevarse el segundo dragón de la partida. Importante también el hecho de que cierras la posible condición de comeback de Misfits en el caso hipotético. de un alma temprana que pudiera significar algo. A día de hoy, en este momento, todavía puede ser incluso de nube. Están tratando por la zona, intentando robarlo. Se lo piensa mejor la primera torreta de la partida. Que ha caído, pero no hay CC directo de largo alcance. Se calienta Neon, eh. Flash hacia adelante. Cuidado que aparece el oso. Cuidado que viene Haru. ¡Se va a morir! ¡No, la gatita! ¡No! ¡Pone una gatita en tu vida, Mellado! ¡Última y de Karci se acaba muriendo finalmente ante la definitiva de Neon! ¡Cuidado porque este también lo va a pagar muy caro Haru, que se enfadaba y vengaba su compañero! ¡1-7 en el marcador! ¡Primera kill para Misfits en la partida de Neon! ¡Ostras! ¡Teleporto a la espalda! ¡Doble teleport! ¡Veceo en problemas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Veceo! ¡Ay, la joyita! ¡Madre mía, madre mía! ¡Debe valer mucho la joyita, Mellado! ¡Porque han ido tres personas a por él! ¡Pero no ha podido salir con vida! ¡0-4! ¡0 para Beceo en este partido! ¡No está siendo su día, no está siendo su fin de semana! ¡Cuidado con Irre Levan! ¡Tiene que retroceder Karci! ¡Atención al Checo porque va a ser el foco principal de Misfits! ¡Ay, Dios mío! ¡Vuelve la prisión! ¡Graciar al aire! ¡No impacta sobre Karci! ¡Tiene que echarse para atrás! ¡Sombre de amanecer! ¡Consigue meter el noca sobre Perky! ¡Tiene que gastar el destello! ¡Se queda ruteado Karci! ¡Se puede acabar muriendo! ¡Pero fíjate, Perky se está pegando totalmente de gratis! ¡La primera kill de la team, que ha sido finalmente para Zlatan! ¡Ha muerto el Checo finalmente! ¡En un 5 contra 4! ¡Porque no estaba Alfari por la zona! ¡El británico que quiere jugar! ¡El británico que tiene todavía la cabra! ¡El británico que puede iniciar! ¡Mucho cuidado porque salta con la piel explosiva! ¡Ha sido espectacular la iniciación! ¡A pesar de todo enversamiento de otro noca! ¡Llega la cabra! ¡Levanta a tres integrantes! ¡Esplacea doble! ¡No caca ahora del británico espectacular! ¡Alfari que se echa el equipo a las espaldas! ¡La joyita, la joyita, la joyita! ¡Pero déjalo en paz al chaval! ¡No quiere Alfari! ¡Se queda un asesinato doble! ¡Solo queda Neon con vida! ¡Pero esto va a ser el tercer dragón de la partida! ¡El segundo para Vitality! Hace un rato Volke ha dicho que Vitality podría ganar la teamfight con uno menos y prácticamente es lo que acaba de suceder porque la primera parte de la pelea ha sido sin Alfari y que no tenía teleportar en la parte de arriba y por eso forzaba Misfits Se quiere incorporar Irrelevant Quiere venir también Bezeo ¡Llega la cabra de Alfari! ¡Han levantado a Tamquens, Mersa! ¡Que se va a morir otra kill más para el osito Boliviar! ¡Y quieren seguir! ¡Quieren más! ¡Dios santo lo que pega Perl ya! ¡Madre mía! De un cohete ha dejado a Neon para que se vaya a base prácticamente y ahora vuelve al National Vitality ¡Qué bien la ha jugado! ¡Muy bien de nuevo Alfari con esa cabra evitando que con esa inversión abisal podría escaparse Tamquens Cuidado con Mersa porque no está en la partida y es un 5 contra 4 a favor del conjunto de Vitality las abejas que sacan un poco de pecho vecino y una menor de la mitad de la vida 4.500 la vida del Nasr Zlatan que lo tiene que robar salta Karthi con la Brov también encima espectacular el daño también Noca por parte de Alfari que está jugando un OR espectacular se queda finalmente stuneado se va a acabar muriendo Perl es que no muere cuidado, cuidado, cuidado le ha escupido el Nasr y la kill que se la va a acabar llevando finalmente Vamos a ver aquí porque Vitality parece que se calienta viene la cabra de OR no os metáis al pasillo ¡Qué bonito! 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 Le cito el cohete que no llega Mersa que muere Bceo también ¡Brutal la de Vitality en esta pelea! ¡Se muere Zlatan! ¡Solo queda Irrelevant con vida! ...y por si fuera poco llegaba Perkz con la Mega Valkiria para desintegrar las filas del equipo rival Nasr completamente a placer para el conjunto de Luka Vaya la joyería de Misfits Alfari que sigue puseando el carry central está Zlatan para entrar ¡Moder! Mucho cuidado con esto Neon que se queda a la mitad de la vida el Stunck va a ser bastante bueno subir y Releman tiene que echarse para atrás aparece Zlatan sobra del amanecer mucho cuidado con el polaco pero Dios santo lo que pega a Persa es una burrada se va a acabar muriendo el rea arruinado gastando el destino y todo ¡Jaruque quiere iniciar! ¡Landana certera que empata sobre el alemán! ¡Qué bueno! Llega el titánico mucho cuidado con la cabra ahora sí que se la ha comido bien pero lo expulsa cuidado con Neon lo ha cortado muy bien ahora el cochinillo cuidado con Alfari se estaban tanqueando la torreta tiene que echarse para atrás y fíjate lo que aguanta Alfari se puede tanquear toda la torreta el cohete magnífico sobre Bceo que no sé cuántas muertes lleva ya en la partida veintiún kills son habido para Vitality quiere acabar la partida el conjunto de las abejas quiere acabar el partido en este duelo francés el equipo de Vitality mucho cuidado con Perks cohete mitad de la vida sobre Neon cohete esta vez se la ha tanqueado Irreleman mucho cuidado con el croata tiene que echarse para atrás Alfari le quiere proteger se acaba muriendo la kill que va a ser finalmente para ese Juani tiene que echarse para atrás ha caído el inhibidor pero no va a ser suficiente se suma a Lavrov se baja se vuelve a meter no muere Alfari Slatan un toquecito disparo místico y la kill que va a ser finalmente sobre el Río arruinado esto que va a ser partida para Vitality lo ha intentado Misfits pero ni ayer ni hoy han estado al nivel que todo el mundo se esperaba GG y victoria para el equipo de Vitality primera para ellos en la LEC veintiocho minutos para ganar a Misfits una partida que en ningún momento ha estado en el reino de que los conejos pudiesen plantar en la LEC